Mi absoluto agradecimiento a los espectadores que viajan con mis compañeros, a todos los rincones, a las aldeas, a los riachuelos, a los pueblos, a las ciudades. Os felicito por este premio y que continuéis toda la vida porque no hay nada mejor por las tardes que conectar Andalucía Directo y enterando de lo que pasa en la calle in situ. Te felicito a Andalucía Directo porque además, aunque no lo suelo decir, yo resulta que soy andaluz. Y llegó uno de los momentos más emocionantes para todos los que hacemos Andalucía Directo. Andalucía Directo inició su andadura en Canal Sur Televisión el día 5 de enero de 1998. A todos los directores que han estado antes que yo, a todos los editores que han formado parte de sus equipos, a todos sus productores y sobre todo a los reporteros y reporteras que hacen posible esa, insisto, locura diaria que se llama Andalucía Directo. David de María, Jesús Neira, Victorio Luquino o Jesús Quintero, entre otros muchos premiados, recogieron su al andaluz. El nuestro ya tiene ubicación en nuestras estanterías. Un premio que nos hace más responsables y comprometidos con Andalucía. Muchísimas gracias, Palma del Río, en nombre de todos los que trabajan aquí en Andalucía Directo.